¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de R6 En este caso, en el mapa de territorio remoto No sé por qué, me he pillado una mira Dime tú para qué Vamos a elegir a mira en este mapa Pero oye, la cuestión es que la hemos elegido ¿Por qué? No lo sé Pero bueno, vamos a jugar en este caso con mira En el mapa de territorio remoto Amigos, amigas, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Se viene tremenda partidaza Lo estoy... lo estoy viendo Lo estoy sintiendo que se viene una buena partida La que vamos a hacer Hoy en el canal, la verdad Así que nada, chavales, vamos a ver qué podemos hacer Me gustaría colocar también No, es que en verdad, no, no, hacer eso, la verdad Yo creo que es sintear bastante Además, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto, gente? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué hace, bro? Hostia, es que dan ganas de matarlo, tío Te lo juro, dan ganas de pegarle un tiro en la cabeza Tío, al puto retrasado, loco Hostia puta, chavales, de verdad, eh Qué manera de tocar la polla, tío ¡Ay, la madre que me parió! Bueno, pues nada Eh... Hola, pero no soy esto y si te matan por su normal Y te está muy bien, amigo Eh... Sinceramente me gustaría hacer esto Sé que muy posiblemente sea aintear Sé que muy posiblemente sea aintear Pero bueno, me da igual Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Bueno Ok, es que esta, mira, tío Oh, fuck Pero bueno El dron por... El dron por... Por su normal, brother Yo ya, yo ya Estoy modo hater Yo contra él esta, ¿eh? Me voy a tirar piña ¡Ay, la madre que me parió! ¿Vale? A ver, servillo ¿Vale? Ok Se me tira piña y escucho Vale Está droneando Perfecto ¡Vas a aguantar, eh, chavales! Es nuestra, va Vale 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 Vale, te quito el krill encima Es que vaya puto retrasado, ¿sabes? Bro Se la quiero pegar a ese pago Le he pegado ¿Vale? Aguantamos, chavales, va ¿Buena? Está muy bien, ¿no? Mortales a mí ¡Oh! ¡Qué susto, bro! ¡Qué susto! No he escuchado la piña, la verdad ¡Hostia! Bueno Estamos tres para... Tres para cuatro Fíjate que al final le va a servir hasta la mira que... Que... Que le he puesto, tío Es que... Vaya tela, tío En serio, ¿eh? El puto Moushi De verdad No tiene ningún tipo de sentido ¡Oye! Pero muy buena ronda, ¿no? ¡Hostia! No me han sacado de ahí, vamos Me han tenido que tirar una piña Porque no la he escuchado, si no Te digo yo que esa gente no me saca de ahí Ni con un palo, la verdad Ojo porque esto todavía lo perdemos y todo, ¿eh? No me gustaría ¡Vamos, pulse! ¡Ah! ¡Qué febrother! ¡Vamos, confío! ¡Buena! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Otro más! ¡Muy tocado! ¡Lo tenéis, eh! ¡Tres para uno! ¡Vamos bien, chavales, eh! ¡Vamos, pequenes, eh! ¡Venga, va! ¡Me gusta, me gusta! Ojo que no piquen más a la cuenta Que se la pueden llevar, la verdad ¡No piquen! ¡Buena! ¡Buena, chavales! Esta partida es la partida de jugar con Mira Yo lo presenté allá Yo sabía que iba a ser una buena partida Y va a ser muy buena, de hecho Va a ser muy, pero que muy buena Chavales, seguimos 1-0 Vamos allá Vamos a ir ahora a la zona de fiestas Vamos a pillarnos a Mira de nuevo Y vamos a jugar con Mira Me apetece, tío Hoy, gente, me he levantado Viernes por la mañana He dormido muy bien He grabado un par de vídeos de Distraction Y... Distraction Y... La verdad que estoy contento Estoy feliz Así que, chavales Vamos a darle caña A ver si sale esta partida Y me puedo ir a hacer deporte, tío Que es que llevo intentando grabar Un gameplay de R6 Pues, bueno Por lo menos ya una hora y pico Y no sale, gente No quiere salir Bueno Vamos a intentarlo Lo intentaremos hasta que salga De esto va la cosa Así que vamos a ver Qué podemos hacer Va Venga, Recles Hostia, pero aquí estamos en el logo ¿Qué, tío? Tío, lo que os imagináis A Recles subando Era R6 Ya, pues ya, bro Eh... Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Venga, va ¿Dónde podemos colocar las miras, gente? Yo creo que una mira 100% Hay que estar en la zona de fiesta A ver si no me refuerzan esto A ver si no me refuerza esto rápido Y le puedo poner aquí Una mira bastante interesante La verdad Venga, va, tío Bastante... Bastante guapa Vamos a poner una mira aquí Y podríamos poner otra en futbolín ¿Eh, gente? Podríamos poner otra en futbolín Bastante... Bastante nada O incluso una aquí ¡Wow! Una aquí no estaría nada mal, ¿eh? ¡Hostias, tú! Una aquí no estaría nada mal Gente, qué locura, tío Ahora que lo pienso Claro, desde aquí ¡Oh, damn! Buah, esta mira no es nada mala, ¿eh? ¡Hostia, chavales! Se viene, ¿eh? ¡Hostia, chavales! Se viene Esta es la partida de mira Sé que yo ya lo he dicho, tío Esta es la partida de jugar con mira, amigos Vamos a que... ¡Joder! ¡Ay, la madre que me invario! ¡Ay, la madre que me invario! Bueno Pues... Vamos a jugar así A ver, no debería haberlo toda mirado, yo creo Pero bueno Estoy tildeado, tío Es que me... Pero, bro ¿No ves si hay una mira? ¿Para qué refuerzas, tío? ¿En serio, loco? No sabe... No sabe la gente cómo funciona una puta mira, tío Chavales, si veis puesta una mira Reforzada Tal Y a la izquierda No ha reforzado la propia mira ¿Para qué vas tú y refuerzas? ¿Eres subnormal, o qué, tío? Eres embecilo ¿Qué te pasa, loco? Madre que te parió, tío No entiendo a la gente, tío Manía con tocar la polla, loco La verdad, pienso que lo hacen para tocar la polla Es que es imposible no entender de que si hay una mira, tío Mala Ok Ojo baño, ¿eh, gente? Ojo baño ya, ¿eh? Ojo que me puse por aquí Mala Tenemos al Maverick y la brecha ¿Dónde tenemos a la osa? Mala Va, no, está con Maverick Aguantamos Ese golpe Bala Aguantamos aquí Es que hay uno aquí detrás, tío Mala Aguantamos que tengo uno aquí, ¿eh? Nueve balas De cargo Se ha ido para abajo, diría Se ha ido para abajo, diría, gente Tres parados No, todo aquí Ha entrado al garaje, ¿puede ser? ¿A la ventana? ¿Puede ser que estén los dos en garaje, gente? No sé, ¿eh? Puede ser Puede ser que los dos estén en garaje, amigos ¿Vale? Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Sí Están los dos en garaje, cien por cien Están los dos en garaje, cien por cien No va a pusear el pavo Muy buena, chavales Segunda ronda, bastante, bastante bien, ¿no? Qué buena, sí, señor Vamos a ir Me ha gustado esta ronda, gente Dos cero Bastante nice Nos llevamos a otro que estaba un poquito Eh... No sé Mirando a la... No sé Estaba en otro universo La persona que ha entrado por toro Estaba en otro universo Y nos la hemos llevado bastante, bastante bien Vamos a seguir jugando con mira Y vamos a ver si me siguen tocando la polla Porque parece ser que no saben cómo va este personaje Bueno, pues como he explicado antes Si veis que la propia mira Refuerza una pared Y dentro y encima de esa pared O en esa pared reforzada Pone una mira Y la de la izquierda Justo a la pared que esté a su lado No la refuerza Amigos y amigas No vayáis vosotros Y vayáis a reforzarla Porque la mira No funciona así Si hace eso la mira Es porque quiere Eh... En este caso Hacer wallbang Y jugar agresivo con su mira Ya está Ya está Si refuerzas eres tonto Si refuerzas eres imbécil Si refuerzas eres imbécil No hay más Eres un normal Así que gente Vamos a colocar aquí una mira Que me gusta mucho esta mira, eh Esta mira me gusta bastante, eh De hecho, mira Voy a abrir Y todo para que Literalmente no me lo esfuercen ahí, tío Es que no quiero que me lo esfuercen ahí No quiero... Le pego un tiro, eh Me suda la polla Le pego un tiro, eh Te lo juro que le meto un tiro Me da igual Le meto un tiro Te lo doy en serio Le meto un tiro Me suda... Vamos Me da igual, eh Vamos a reforzar la trampilla, chavales Esta mira es importante Por si pusieran sobre todo por la parte de esta Así que me da igual, eh Le meto un tiro como me refuercen ahí A quien lo haya hecho Me da absolutamente igual Perfecto Vamos aquí Ponemos esto por aquí Nice Vale ¿Me lo han reforzado o no? No me lo han reforzado Vamos ahí Joder Bien 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 Vale, vamos a poner esto aquí Simplemente para un poquito de información Perfecto Y vamos a jugar un poquito agresivos por aquí, gente Vamos allá Vamos a poner esto por aquí Porque no quiero que me pille así un poco de imprevisto Perfecto Vale Y vamos a jugar ahí en esta zona A ver si me viene por aquí Porque si yo me viene por aquí No habrá servido Servido de absolutamente nada Ojo Baño, eh Ojo baño, eh Ojo baño, eh Chavales Vale Este es el Thermite Aquí lo tenemos Perfecto Vale, este ángulo es bastante, bastante Dentro y le tenemos que dejar entrar Yo creo Porque si no Vamos a llevar complicado Ojo baño ¿Se ha podido ir para baño? Parece ser que no No Perfecto Se ha ido el Thermite Parece que se ha cagado Lo estoy bastante bien Ok Dos minutos, eh Aguantamos, va Dos minutos aguantamos Va Que queda Bueno, que esto es el tercero Vale Sabía que me ibas a hacer eso ¿Por qué? Porque hay una Pero, bro La madre que me pegue No muerto Vamos, un segundo Vale, voy a romper la mira ahora Vale, lo tengo aquí a mi derecha El pavo Bueno Eso es Son muy buenos, eh Son muy buenos, eh ¡Bueno! ¡Qué bueno, gente! ¿Cómo le hemos hecho el risk que hay con la mira, eh? ¡Dios! ¡Cómo me ha gustado, la verdad! ¡Qué buena, eh! ¡Cómo me ha gustado ese push que le hemos hecho al Thermite Que no se lo he esperado, lógicamente Si no me hubiese disparado O me hubiese hecho prefer Lo que sea ¡Qué buen Qué buena sumadita le hemos hecho ¡Qué buena sumadita le hemos hecho! ¡Pum! ¡Muerto! ¡Dag! ¡Todo! ¡Dios! ¿Cómo sabía que me ibas a venir por el pasillo? Digo, tengo el pixel perfecto Porque estoy viendo al pavo con la mira Entonces voy a quedarme quieto Y le voy a coger el ángulo ¡Bum! Literalmente ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, chavales! Me ha gustado, la verdad ¡Qué buena! Me ha gustado Me ha gustado bastante, gente ¡Qué bien lo hemos hecho, eh! ¡3-0, chavales, eh! Yo sabía que esta partida era la buena Yo lo sabía Lo presenté desde el principio ¡Vamos, mis chavales, eh! ¡Vamos, mis chavales! 4-0, eh ¡Vamos, mis chavales! 4-0 ¡Va! Que esto se puede ganar, coño Bueno, esto se tiene que ganar ya Esto se tiene que ganar ya Son las 12 y 45 de la mañana Quiero tener este vídeo preparado para las 2 Y aparte, y aparte Quiero, quiero hacer ejercicio Una media horita, una hora de ejercicio De cardio ¡Vamos ahí, eh! Venga, va Vamos al lío De hecho, hoy sale parche de Rainbow Six Extraction Amigos y amigas Que vais a tenerlo en el canal Cuando salga Estoy esperando Y... Y nada, sinceramente Así que eso La verdad Muy buena pórbora Podría decir... Bueno... Vale Sí, luego lo hago Perfecto Nada Son cosas que pienso en el momento Y las hago ¡Ay, que me han copiado las... ¡Ay! ¡Ay, que... No me lo puedo creer Que me vayan a copiar La estrategia de la mira, eh No me lo podría llegar yo a creer Que me vayan a copiar La estrategia de la... Menos mal Menos mal Que hay siempre un imbécil En cada equipo ¡Aplausos! ¡Aplausos para Vigil! Menos mal Que siempre hay un imbécil en el equipo ¡Vamos ahí! ¡Venga, va! ¡Me gusta! Vale, vamos al lío Vamos a ver qué podemos hacer Y si metemos un rush por aquí ¿Cómo está esto? A ver ¿Vala? ¡Uh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy! Vale Vale Ok ¡Vale! Es que siempre, tío, he venido un puto aguafista, tío. Siempre. Dale, dale. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! Está todo bien, chavalos. Está todo bien. Siempre tiene que haber un aguafista, tío. Yo no me lo pigo, de verdad. Siempre tiene que haber un puto aguafista. ¡El puto este del gato se me va a joder, tío! Se me va a caer. Bueno, como lo queréis, se lo hagan yo. ¡Ay, qué mala suerte! ¡Qué mala suerte, tío! Esa que le da... ¡Era la perfecta! Era la que necesitábamos para intentar ganar esto. Estaba ahí tumbado, tío, de verdad. Pero la gente, tío... La gente... De verdad te lo digo, eh. No entiendo, tío. ¿Buena? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué putada, tío! La he hecho muy bien, la he ganado. Uno para dos. Cali contra Thunder y Bandit. ¡Ojo! Baños, eh. Baños, eh. Baños, baños, baños. Baños, 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 baños. ¡Ay! Entra, entra, entra. Entra, brother. Entra, entra, entra. No te llevas balas. ¿Sabes? ¿No es malo? ¿No es malo? ¡No es malo! 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 ¡Buena, joder! ¡Buena! Gente, un placer como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. No voy a cortar absolutamente nada de lo que ha pasado. Para esto, pues yo que sé. ¿Sabes lo que te quería decir? Así que nada. Un placer como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Buena, joder! ¡Buena, joder! ¡Vamos! ¡Joder!